Música Vengo de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra Uruguay Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar Es guerrera tu memoria, de artigas proclama, del indio la llama de la libertad Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera Que añoré mil veces en lejana Presenta este programa En Florencio Hernández, somos la casa del tractor Con una amplia variedad para todos los requisitos Y sé que japoneses usados, reacondicionados, de 15 a 40 HP Don Fem, excelente relación precio calidad, de 25 a 90 HP Y ahora la nueva línea de tractor Sting, alta calidad y tecnología superior Origen Corea Florencio Hernández, en San Jacinto Y en Maldolado, ruta 39, kilómetro 11 Visite nuestra página web www.florenciohernández.com www.florenciohernández.com ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El gusto, como siempre y el placer de compartir con ustedes Nuestro programa Desde Adentro Recorriendo las principales fiestas del país Hoy vamos a compartir algo del material que hemos recogido En las últimas fiestas de este año Que han sido muchísimas Y otras que se van sumando, por supuesto Recientemente, este fin de semana Hemos elaborado un material muy lindo Con el lanzamiento del disco de Estampas del Sur En Palmeolmos, también la fiesta que se realizó en Santa Rosa Con el cantautor Cristian Rojas En definitiva, hay muchísimo material Para irles llevando a ustedes Visitó nuestra productora Marcelo Garay Un cantautor nacido en Paso de los Toros Un hombre que ahora está radicado en Montevideo Pero desempeña su función pública como bombero en el departamento de Soriano Hablamos sobre su historia, su vida y la música Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libre Elegir y hallar el rumbo No perder el rumbo No perder el equilibrio Por lograr lo que uno quiere Y caer en un abismo Por no hacer lo que se debe Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla Que se va con uno mismo Y aparece el egoísmo Con su afán de dar venera Y se suma la mentira Para desatar la guerra Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin pedir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se muerde Y se muerde esta niña Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un faro entre la niebla Y al final es uno mismo El que ignora la conciencia El que avanza contra mano Sin pedir las consecuencias Porque soy mi propio esclavo Cuando digo lo que pienso Porque a veces hago daño Porque a veces hago daño Cuando callo lo que siento Y se muerde esta niña Y es tan fuerte la tormenta Que uno va quedando solo Como un faro entre la niebla Bueno, la historia de Marcelo Garay Creo que nace hace muchísimos años Allá por Paso de los Toros Donde yo soy oriundo Nacido Desde niño Siempre me gustó la música La guitarra El folclore Me acunaban las guitarras De mis tíos Que eran todos serenateros Como en aquel tiempo se usaba En los tiempos de fiesta De fin de año Daban serenata Y bueno, desde ahí Me apasionó siempre la guitarra Después Ya Cuando entramos en la adolescencia Bueno Llegamos con un montón de sueño A Cuesta A Montevideo Y bueno Ahí fuimos conociendo Más gente Más conocido Más personas En el camino de la música Y fue cuando conocimos A nuestro maestro Hoy por hoy somos amigos Que nos abrió las puertas Como yo siempre digo Más que de su casa Fue el corazón Que fue Tauritos de Navidad Y bueno Hoy por hoy Nos viene guiando En el camino de la música Que no es fácil La tenemos bien clara Siempre nos ha puesto Los pies sobre la tierra Y ahí empezamos A componer letras Y él nos fue guiando Y hoy por hoy Ya estamos grabando Nuestro Ya nuestro tercer disco El río negro te embellece en el andar Y te acaricia en tu costa de comarca Un pescador refleja imagen de postal Y amarra sueños en el muelle de su alma Y amarra sueños en el muelle de su alma Un pescador refleja imagen de postal Y amarra sueños en el muelle de su alma Empuja en el muelle de su alma Empuja el viento una brisa de lealtad Y se sostiene con colores de esperanza La historia rica en el muelle de su alma La historia rica se detiene a descansar Santo domingo en Villa Soriano se proclama Quiero volver Quiero volver buscando ser Como aquel hijo que sueña en su casa Y recorrerte por tus calles de comarca Con la nostalgia cuando el sol sangra en el alma Y recorrerte por tus calles de comarca Con la nostalgia cuando el sol sangra en el alma Un barco pinta en tu lindo amanecer Junto a una niña linda hermosa de tu pago Y se desprende del perfume de su piel Todo el aroma que le da Villa Soriano Y se desprende del perfume de su piel Todo el aroma que le da Villa Soriano El sol apleno en el silencio de tu andar Y que se pierde con el canto de chicharras Desprende prosa que se escucha susurrar Mientras María en su jardín recortadalias Desprende prosa que se escucha susurrar Mientras María en su jardín recortadalias Quiero volver buscando ser Como aquel hijo que sueña en su casa Y recorrerte por tus calles de comarca Con la nostalgia cuando el sol sangra en el alma Y recorrerte por tus calles de comarca Con la nostalgia cuando el sol sangra en el alma No, no es fácil Cuando yo llegué a Montevideo Yo pensé que me compraba el mundo Pero bueno, después la realidad va cayendo Pero también es bueno, digo, ¿no? Porque en este camino de la música Y todavía hablando mal y pronto Del palo del folclore Que tampoco es fácil Capaz que yo hubiese elegido otro género de música Capaz que hubiese sido más fácil Pero no estaría haciendo lo que me gusta, digo, ¿no? Esto es lo que me gusta, lo que me apasiona Lo hago desde el corazón La música del folclore Y bueno, pero hay puertas que se cierran Son más las que se cierran Pero cuando se abren algunas es lindo Y disfrutarlo es más hermoso, digo, ¿no? Cuando se genera eso Santa Isabel fue tu nombre Y ese río que da paso Según me cuenta la historia De cruzadas a mi caballo Que era un paso obligatorio De todo tipo de ganar Y así te llamó mi gente Paso de los duros me trajo En ti nacieron valores Que yo me acuerdo clarito Con el ñato y con Benito Laguna, río y montes Que van haciendo horizontes En sus letras y leyendas En sus letras y leyendas Que no paguen sus valores Ninguna clase tormenta Río negro, río negro De ti mi canción se trata Quiero volver a mi pueblo Quiero volver a mi casa Paso de los duros Paso los toros tu nombre Y el río que te acaricia Negro profundo sin pereza Va corriendo despacito Desde la picada solita Pasando por el sausal Con sus aguas muy profundas La correntada ya está Si la memoria no falla Sigo buscando fortunas Voy por el parque de los puros Con sus barrancos miedosos La playita que yo añoro De los Nuñez ahí está Con sus raíces y troncos Yo las quiero de verdad El surubí me pregunta Yo les quiero responder Ese gran nombre de ayer La playa Santa Isabel El náutico tu hermano Igual que todas las playas Con sus montañas de arena Que de tu río te sacan Río negro, río negro De ti mi canción se trata Quiero volver a mi pueblo Quiero volver a mi casa Quiero volver despacito Recordando mi tesoro Santa Isabel fue tu nombre Por el paso de los toros Santa Isabel fue tu nombre Por el paso de los toros Y claro, por supuesto, siempre está latente Yo creo que eso nunca se debe perder Yo creo que la identidad de cada uno Jamás se debe perder Si bien yo me vine a la capital Con apenas 14 años Y gran parte de mi vida la viví ahí Pero siempre, siempre está ese recuerdo de niñez Ese recuerdo de infancia Y bueno, esta canción que yo canté Fue una de las primeras canciones que escribí Que fue una de las primeras que le presenté al Carlito En esa nostalgia de volver En esa nostalgia de recorrer Como pueden apreciar en la letra Voy recorriendo el río Las playas Que yo creo que en paso de los toros Como está rodeado por todo el río negro Es lo que más se añora Yo soy un apasionado de los espacios verdes Y del río Y del monte Y de esas cosas Y sí, siempre está Siempre está latente Es más, le hemos escrito más canciones A paso de los toros Ahora en el próximo disco que va a salir Tenemos dos canciones más a paso de los toros Vamos de pesca Vamos de caza Buscando río Y hallando plaza Llevamos poco para tomar Y el litro de vino no da pa' nada Con las gargantas negras que van Se hay litro de caña pa' remediar Con los tambores, guitarra al viento Y la garganta templada está Arriba el plete vamos cantando Pero si hay algo para tomar Llevamos bote, llevamos remo Llevamos perro para la casa Y aparejo para la pesca Y algún yuyito pa' la resaca De capital sale cursión Para llegar a Tidurazno Seguramente que doña Flor Con alegría está esperando El tico Peña le pega un grito al silomonto en disparada Pasó corriendo un bicho del monte Que parecía un capivara Está en la cueva el bicho raro Y el domingo lo va a sacar Vos decís eso, lo está mirando Y es un zorrillo que lo va a miar El chiche casa está aprontando En el fogón una churrasqueada Si usted le dice que ya está pronto Él se calienta y no come nada Martín y Ledi están extrañando Después que pasan dos o tres días Ahí viene el plete, les grita El gordo no apronten nada Porque es mentira De capital sale cursión Para llegar a Tidurazno Seguramente que doña Flor Con alegría está esperando Los guitarreros están cantando Y no interrumpan Dejo chalar El chimichunga con la primera Y la segunda para garay Mire que lindo estar en el río Los hilos monto hay que comparsa Avisa hermano, grita el canario Aquí no venga te atropellando De capital sale cursión Para llegar a Tidurazno Seguramente que doña Flor Con alegría está esperando Seguramente que doña Flor Con alegría está esperando Seguramente que doña Flor Con alegría está esperando Claro que sí Llega el festival de la integración Del reencuentro El festival del Club de Leones Del Ascano El que no cobra entrada Uno que es benéfico El festival del asado con cuero Tú que lo quieres Como lo quieras llamar Fiesta gastronómica En la capital del asado con cuero Todo lo de siempre Y algo más 6, 7 y 8 de abril Canto popular Desfile cívico y gauchesco Las Cano 7K En el centro de espectáculos De la comuna local En ruta 15 Actuarán Pepe Guerra Junto a Copla Alta Carlos Alberto Rodríguez Ernesto Hermín Jorge Nacer Verónica Simeno Banda Municipal de Las Cano Sebastián Amaro Canario Martínez Valentina Lozano Sinfónica de Tambores Curupí Los Payadores Juan Carlos López Y Miguel Ángel Olivera Habrá entrega de distinciones Otorgadas en el desfile El sorteo de dos autos Cero kilómetro Polinformación 099-856-468 099-856-372 099-856-0358 Autocentro Autoplus Le ofrece todo el confort Para nuestros clientes Con la atención de Walter Hernández Asociados desde nuestros inicios Al centro de talleres mecánicos de Uruguay Convenio con el Ministerio del Interior Y registro en el RUPE Trabajamos con todas las aseguradoras Realizamos trabajos de chapa y pintura Además de contar con alineación, balanceo Y mecánica ligera Todo en un mismo lugar Contamos con presión idóneo Para cada área de su automóvil Los encuentran en la ciudad de Tala Canelones Contactos 099-56-1574 O 435-3539 Nuestro correo electrónico AutocentroAutoPlus ArrobaGmail.com Nuestra página en Facebook AutocentroAutoPlus Desde siempre Nos caracteriza La seriedad y la rapidez AutocentroAutoPlus Condor Limpieza Servicios de limpieza Al Montevideo Y en todo el país Nuestro principal objetivo Es formar relaciones de negocios duraderas Con usted y su empresa Asegurar que usted reciba El mejor servicio posible Está en el corazón De todo lo que hacemos Nuestra empresa le brinda Servicios eficientes Limpieza de oficinas Locales Edificios Y limpieza de zonas verdes Se realizan en forma diaria Semanal O periódica En función De las necesidades Del cliente Nuestros contactos 25 14 16 18 Celular 094-654-406 Nuestro correo CondorLimpieza10 ArrobaGmail.com Condor Limpieza Servicio de limpieza Al Montevideo Y todo el país Carpintería Don Juan De familia Barreto Villaloblía Fábrica de tubos Rectos O curvos Según norma De bienestar animal Cepos Mangueras Embarcaderos Porteras Bateas techadas Covederos Una empresa Con más de 30 años Dedicada al servicio Del productor Presupuestos Y proyectos sin cargo Vamos A todo el país Por contactos 099-80-03-88 O 099-80-34-07 Teléfono 4640-9421 Nuestro correo CarpinteríaDonJuan ArrobaDinet.com.uy Condor Seguridad Toda la seguridad Que necesitas En las mejores manos Raíz Eventos Fiestas Boliches Contamos con un personal Altamente profesional Equipos de comunicación De alta gama Con el fin de brindar Un mejor servicio Buena presencia Para tener buena imagen Ante los clientes Táctica Y profesionalismo Al momento de realizar Algún tipo de procedimiento Somos Condor Seguridad Somos Condor Seguridad Teléfono de contactos Celular 094-654-406 Whatsapp 097-321-346 Condor Seguridad De alto nivel 20-21 de julio Encuentro de acordeones En salto Dos noches de teatro Al más alto nivel Con acordeonistas De Uruguay América Y el mundo Encuentro de acordeones De salto 20-21 de julio Además Un desfile Único En Uruguay Con todos los acordeonistas Por las calles de salto Encuentro Y camaradería Invita Academias Previale Salto Uruguay Contactos Y coordinación general Silvio Previale Teléfono 099-737-214 No te lo podés perder Único en Uruguay Encuentro de acordeones En salto Encuentro de acordeones Encuentro de acordeones Encuentro de acordeones